El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones en conjunto con la Red Global CIFAL dan a conocer en Yucatán los objetivos que la Agenda 2030 contendrá para la transformación y mejoramiento del mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio generalizado y positivo para la humanidad. La Agenda 2030 es un proceso ambicioso, es una hoja de ruta, es un camino planteado en septiembre del año 2015 con el apoyo del gobierno mexicano y otros 192 estados miembros de la ONU para combatir la pobreza global, para ocuparse de los que menos tienen, para trabajar en salud, en educación, cuidar el ambiente y sobre todo para involucrar a la generación que viene detrás de nosotros. Se ha empezado ese derrotero en enero del año 2016 al año pasado y hay mucho por hacer, pero me alegra mucho saber que el Estado mexicano está comprometido con la agenda, fue un gran actor en su negociación y sobre todo ha adaptado dos cosas que son importantes para la Organización de las Naciones Unidas, su proceso de planificación federal, estatal y local y segundo, el proceso financiero de las finanzas públicas que todavía está, no se ha completado, pero que está en proceso para que el presupuesto nacional del Estado se adapte a esas realidades, a qué son las 17 cosas, los 17 objetivos que se espera lograr cuando llegue el año 2030. UNITAR es una agencia de capacitación dentro del Sistema de las Naciones Unidas, que sirve a unos 36.000 beneficiarios anualmente mediante la realización de cerca de 500 actividades de investigación y desarrollo de capacidades en todo el mundo. La red global CIFAL es la red del centro UNITAR, dedicada a proporcionar formación de vanguardia encaminada a fortalecer las capacidades de las autoridades gubernamentales y los principales agentes de cambio de los niveles local y subnacional para diseñar e implementar soluciones innovadoras dando respuesta a los retos globales. A enero de 2017, la red global CIFAL está compuesta por 16 centros de capacitación ubicados en África, Asia, Europa, Australia y América, alcanzando a más de 10.000 beneficiarios anualmente a través de más de 100 actividades de capacitación. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Adelita Mesh, Notivision.